En una comparecencia se le ha ido la boca una vez más a Nicolás Maduro y esto es señal de que quizá no esté descansando lo suficiente, está desgastándose y se le está yendo de la boca mucha información. Tal es así que se ha delatado una vez más y ha confesado sin darse cuenta el motivo por el cual se va quitado el WhatsApp. ¿Y sabes cuál es? Es que desde el WhatsApp han conseguido robarle información importante. ¿Y qué información? Las actas. Las actas verdaderas de las elecciones que demuestran que obtuvo unos votos nimios y que el verdadero ganador es Edmundo González. Y esas actas me han llegado. He tenido el link. Lo tengo conmigo y te voy a mostrar unos ejemplares que demuestran de manera aleatoria. Iré abriendo unas cuantas carpetas y lo verás de manera aleatoria que no solo Nicolás Maduro ha perdido las elecciones, sino que además el motivo verdadero por el que se ha quitado el WhatsApp es porque el WhatsApp ha sido la fisura a través de la cual Anonymous le ha robado toda la información que no solo le delata como tramposo, sino que además le incrimina como dictador. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y además, además, quédate hasta el final porque te diré cuál es la gran ventaja indirecta que va a obtener Nicolás Maduro por el hecho de haber instado de manera voluntaria, él dice a la población a quitarse el WhatsApp. Ojo, que esto de voluntario tiene que ver precisamente con alguna estrategia de represión que va a poner en marcha dentro de poco. Si quieres saber cuál es y a qué se enfrentan los venezolanos que vayan a seguir teniendo el WhatsApp, quédate conmigo y lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Anonymous ha conseguido publicar todas las actas que están en su posesión también. Anonymous libera las actas. Esto lo he visto del canal de esta muchacha que se llama Fran. La verdad que es un canal súper interesante. Pasaron unos días y el grupo de hackers fue desestimado. Es más, algunos venían diciendo que en realidad quizá no existía ningún grupo de hackers, que quizá esta era la excusa para que Nicolás Maduro no presente las actas. Porque recordemos que hasta hace poco Maduro decía que tenía todas las actas, que tenía cómo demostrar su victoria en las elecciones de Venezuela. Pasaron unos días y vino anunciando que sufrió ataques informáticos de Elon Musk, de Macedonia del Norte, de Anonymous últimamente. Pero esto último parece que no era falso. Y es que después de intervenir diferentes páginas del gobierno, Anonymous fijó su mirada al CNE. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, del ente que se encarga de registrar las actas de votación de las elecciones, de las últimas elecciones venezolanas. Ente que a decir verdad se resignó a mostrarla, pese a que ese es su deber. Y aún así, y pese a todo eso, coronaron a Maduro como presidente electo y democráticamente. Es que se ha escuchado, ¿no? De esta parte del canal de Fran. No quiero poner más porque no quiero que me tumbe el vídeo YouTube por derechos de autor. Bueno, básicamente, en este canal hay un link aquí que, haciendo clic, nos lleva a un drive. Acta escrutinio de Venezuela. Vamos a abrir una cualquiera. Estas eran, creo, provincias o regiones. Estas a lo mejor son provincias. Voy a meter una. Y estas posiblemente sean, no sé si ayuntamientos o mesas electorales. Ayuntamientos. Y estas son las mesas electorales con las actas. Vamos a abrir una cualquiera. Y fíjate que aquí tenemos un acta. Hemos abierto una, ¿eh? Nicolás Maduro. Votos, 209. Votos válidos, 209. Opciones válidas, 209. Observaciones, ninguna. El presidente, el nombre. Todas las firmas, el código QR. Y Edmundo González. Obtiene 143, 3 y 5. Y 9 vamos a sumar. 144, 47. 53, más 32, más 3, más 3, más 5, más 2, más 1, más 1, más 4, más 2, más 3. Digamos que todos estos votos, básicamente, deberían dar la suma de 209. No voy a hacerlo ahora con la calculadora, pero básicamente esto dice cuántos ha obtenido Nicolás Maduro y cuántos han obtenido el resto, ¿no? De cada uno de los candidatos. Y bueno, queda patente, al menos en esta, que ha abierto así casualmente el que Edmundo González, al menos en esta mesa, ganó. Y con esto lo podemos hacer con cualquiera de otras, ¿no? Pues vamos abriendo. Aquí, Nicolás Maduro, 95. Edmundo González, 265. 384. Pues fíjate, ¿no? Pues parece patente el hecho de que Nicolás Maduro no ha obtenido tantos votos, ¿no? Y todo esto está a disposición, si quieres, te mando, escríbeme en los comentarios y te mando el enlace. Ahora tú me dirás, ya, pero Anonymous podría haber falseado esto. Bueno, igual que Maduro. Lo que pasa es que entonces Anonymous ha sido más eficaz en falsearlo antes que Nicolás Maduro. O tal vez el hackeo que ha sufrido Nicolás Maduro tiene que ver con esto. Que le han robado, le han sustraído las actas para poder verificar efectivamente y contrastar que las actas en su poder muestran que él ha perdido las elecciones. También es razonable, ¿no? Esta opción. En fin, tan es así que Anonymous es quien está detrás de todas estas, de todo este tinglado. Y es el verdadero motivo, y aquí estamos al final del vídeo, por el que Nicolás Maduro se ha desinstalado el WhatsApp. Porque dice, fíjate, aquí lo tenemos, Anonymous envía una advertencia a Maduro. El dictador prohibió WhatsApp para evitar la verdad, pero después nuestros ataques cibernéticos está aprendiendo que ni siquiera su teléfono puede escapar de nosotros. Esto apenas es el comienzo. Es decir, que el hackeo que ha sufrido Nicolás Maduro ha sido, entiendo yo, porque le han robado precisamente esa información, posiblemente llegando a través del móvil y posiblemente llegando a través del WhatsApp. Y Nicolás Maduro, entonces, se ha dado cuenta de que por ahí tiene una puerta de entrada para que Anonymous le robe información, capte información, revele información que le pueda delatar. Y por este motivo dijo lo que dijo. Escucha. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat. Ahora, ustedes me entienden, es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Así, así, así es que se gobierna. Desde teléfonos, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas, cobardes, ustedes se esconderán. Pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. ¿Has escuchado? Se esconde de manera anónima, desde el anonimato. Se refería a la banda Anonymous, claro. ¿Por qué? Porque le han robado la información, básicamente. Y han publicado también su teléfono. Y por eso, a la tarde, replicó sobre el tema de WhatsApp. Escucha. Te entregó la lista de WhatsApp. Aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice... Te entreguemos toda la lista. ¿Qué significa esto? Que le han robado las actas. Te entregamos todas las listas que son. Son las actas. Lo ha dicho. Te desinstalar. Te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana. Juventud venezolana. Hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp. Porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano. Al imperialismo tecnológico. Para que atacara y volviera loca la familia venezolana. ¿Qué lista? La lista electoral, ¿no? Todas las actas. Lo ha admitido prácticamente Nicolás Maduro que todo aquello que entonces ha publicado Anonymous es el fruto del ataque que ha recibido Nicolás Maduro. ¿Cómo va a poder entonces entregar actas falseadas, además a sala cerrada, para que luego se cotejen? ¿Dónde está la transparencia en todo este proceso? Y este es el verdadero motivo por el que Nicolás Maduro ha tenido que quitarse WhatsApp. Se lo ha tenido que quitar. Porque por ahí es donde le han hecho más daño. Y es más, hay otro motivo. Una ventaja. A través de la cual Nicolás Maduro consigue, que Nicolás Maduro consigue obtener con eliminar WhatsApp y sugerir al resto de la población que se lo quite. ¿Por qué? Porque estamos viendo que sus escuadrones paran a las personas en las calles, le requisan el móvil, le obligan a enseñarle lo que tiene en el móvil, porque si obtienen información y ven que hay información de que han estado participando en alguna manifestación, o incluso si ven que tienen WhatsApp, entonces eso será demostración de que no están colaborando con el régimen. Serán sospechosos y, en fin, sumando sospechas, sumando indicios, pueden finalmente recibir el famoso toc-toc, quienes te vas para Tocorón, ¿no? Que es lo que suele decir él en sus intervenciones para señalar todo lo que él va a hacer a todas las personas que no le siguen, que considera que son fascistas, ¿no? Este es el plan A de Nicolás Maduro, por tanto, conseguir ganar las elecciones a través del Supremo, y después está el plan B. En la eventualidad de que esto no fuese posible, poder decir que entonces habría que repetir elecciones y, mientras tanto, amedrentar y utilizar una ola represiva para conseguir obtener más votos en las siguientes elecciones, además de tener tiempo para obtener un nuevo sistema electoral que le permita que sea más fácil de falsear, y, por supuesto, mientras tanto, inhabilitar a Edmundo González. ¿Por qué? Porque Edmundo González no va a presentar las actas. Por tanto, será señalado por no colaborar con la justicia y, posiblemente, inhabilitado de la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones. Plan A o plan B, estos son las dos opciones que tiene Nicolás Maduro, o bien, falseando las actas, o, si esto no pasa, repitiendo elecciones. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que las actas de Anonymous, la que ha publicado Anonymous, son las verdaderas? ¿Crees que Nicolás Maduro está en posesión de todas las actas, del 100%? Te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y así nos veremos en el próximo vídeo.